¡Ailemos todos los baleles! ¿Qué? ¿Vayas? 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 ¿Qué chiquilla van a dar? ¡Para el diario! ¡Para el diario chiquilla! ¡Ah! ¡A la hora de la audiencia! No, ahora estamos grabando que van a salir en toda la pantalla los fans, sí que... ¡Nada de razón! ¡Ya, chiquilla! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Abraudinos! ¡Que llaman a la audiencia! ¡Vamos a estar al lado! ¡Vamos! ¡El alcalde de fuelo, Pinceira, está de verdad! ¡Ah! ¡El alcalde fuelo, Pinceira, es el surto! ¡No, abajo! ¡Una para arriba! ¡No y abajo! ¡No y abajo! ¡No! ¡Albajo! ¡Al otro lado! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! 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 ¡Al lado! ¡ McDonald's! Adelante. 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 Disculpen. Dos, tres, cuatro. Disculpen. de nuevo, repetimos de principio al lado, dos arriba 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 y mano abajo abajo ahora en el lado 1, 2, 3, 4 y abajo 1, al lado lado arriba arriba abajo lado otro lado abajo lado otro lado y adelante abajo otro lado ahora